...una presión, pero si tiene un elemento completamente escondido que puede hacerle daño. Y todo esto es escuchado por Alpha 7, que tiene los cuatro jugadores, pero de todas formas no se compromete. Sabe que ellos quieren ganar la partida, por lo cual se splitean cada uno de sus horas. No metieron un triparty. Death Star sí lo hizo y derribó a jugadores del queso cuando trataron de gobernar ese sector. Axel está en el piso, Cajillo con Depo 28. Bueno, ahora sí, Alpha 7 comienza a farmear alguna que otra que visita. Veremos si logra confirmar que eso queda con un solo player. Mientras tanto, la ubicación de Rice. Si la ganaba por un chaptán, tenían la partida. Sí, 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 pero bueno, está por acá complicadísimo la gente de A7 que está farmeando durísimo. Dinkeso que tenía una buena oportunidad, pero se le fue de las manos y Delta Star que puede ser también que haga daño a la zona. Está diciendo que se queda todo el mundo fuera. ¡Oh, qué buena esto de Nunes! Y yo creía que Netox lo iba a tumbar a él, pero a Nunes le tiró una granada sorpresa ya y tukito. Por la posición, por la posición, tienen que escoger pelear contra 19. O definitivamente ruchar esa casa porque está muy bien ubicada. No tengo ninguna duda de que Alpha 7 va a limpiar primero a 19 Spocchi antes de meterse en la zona del barrio o tratar de buscar una cobertura al 100%, pero Alpha 7 no suele tomar casa sobre el final. Lo tenemos ahí, y empieza a limpiar. ¡Uy, lo vieron, papá! Y lo van a ruchar, ¿eh? Lo van a ruchar sí o sí. ¡Uy, loco! Tres bestias quedan ahí, ¿eh? Cena, texa, mafioso, creo que es... ¡Oh! ¡Están todos vivos! ¡Están todos vivos! ¡Loco! Me huele a otra partida ganada para los chicos de Alpha 7, ¿eh? Yo estoy con eso porque solamente están corriendo todos yéndose para ese lado. Está muy fácil compañía que les llega, visita, le llegó la visita, le llegó la abuela. Delta Star está en el lugar y también Alpha 7 acaba de llegar al sitio. El lugar yo creo que de batalla va a ser la casa... ¡Uy! ¡Hay una Tilín! ¡Coño, Tilín! ¡Tepárate mal, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Dale, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Coño, Tilín! ¡Coño, Tilín! ¡Coño, Tilín! Creo que fue la PMP de América que vimos a Nitsu matar a alguien a los puños, ¿verdad? Después de ahí lo nombramos Nitsu Mayweather. Creo que fue la PMP de América pasada, si no me recuerdo. O si no me acuerdo bien. Alpha 7 decide no meterse dentro de la casa. Decide no entrar en ese lugar porque sabe que la dificultad de salir va a ser la misma. Y aquí el riesgo... Montoya viene ahí pero rezándole a todo el mundo, ¿eh? A todos los... Los dioses o a... ¿Qué sé yo? ¿Cómo ustedes le quieran decir? ¡Uy! Tumbaron a Rebo y Rebo al piso. Ahora yo sé lo que querían hacer los chicos de Alpha 7, ¿eh? Cogían esa posición ahí y eso es a todo el mundo que matan. Senatex, sentado... Arlen Lippa al piso. Se va Bulu. ¡Uy! Se va Bulu. Oh, sí, 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 es verdad que tenía un solo tratando de entrar a un solo. En este momento se la juega. Va a luchar Alpha 7 descaradamente. Rice está esperando para meter 3-party, pero no encontró el momento preciso. La zona no es para ninguno de los equipos. Sí, señor. La zona no es para nadie y eso es muy interesante. Mientras que estamos viendo cómo todo el mundo va a tener que meterse. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, señor. Puede ser una buena. Pero vamos a ver... Uy, la zona no la tiene nadie. Uy, nadie, pero los chicos de Alpha 7 tienen los árboles ahí al frente. Y ya están empezando ya a cogerlo, ¿eh? Va a pifiar, así que están jugando a la paciencia, a la calma. Y todo el mundo va a tener que tener esos nervios de acero y decidir llegar hasta el último segundo del movimiento. Y bueno, los tiros son los importantes. Tres versus tres versus tres. Este final está bueno. Puede estar bajo de utilidades. Los dos vehículos no están utilizables. Tres, Garrick y la gente Rice. Puede ir por una negativa por la parte baja. Empieza a abrir latas. Va a tratar de gobernar la pequeña arbolada que todavía queda disponible para el cierre de partida. Sasa ha demostrado tener buen pegue, pero Delta está la va a tener muy complicada porque va a tener que avanzar por en medio de los dos equipos. Alpha 7 es el primero en dar el paso para adelante. Tiene una lata que le va a brindar cobertura. El primero que se mueve, como siempre, es Cajilio. Mafioso se va a quedar de fondo sin Navi. Creo que va a ser el Sniper en esta oportunidad. Mufasa se mata de cabeza. Máxima velocidad para tratar de meterse adentro de la última. Se viene el desenlace, profesor. Se acaba la segunda fecha de la Master League. Llegó. Hicieron una cobertura para tratar de avanzar, pero después la cobertura se va a ir. Y yo no sé qué están priorizando en ese momento, pero es lo que te decía. El tema de la presión. Ahora ellos tienen un pasito para atrás. Mi pregunta es, esos humos que gastaron a los chicos de Rice. Nunes está en zona, parece. ¡Ay, loco, qué granada! ¡Ay, qué granada! Y viene la segunda. Oh, no, Harden Lipa. Muy buenos shots. Muy buenos disparos le pegó ahí a Harden Lipa Nunes. Y vale, iba a jugar la fiesta ahí a del testar completo, ¿eh? Está todavía por aquel lugar tratando de hacerlo. Termina siendo abatido. Y vemos a los equipos muy, pero muy complicados. ¡Uy! Harden Lipa está cargando granada. Está cargando granada. ¡Ay, pero los chicos de Alpha 7 se la acaban de robar! ¡Se la robaron! Y Delta Star no tiene que dar la victoria latinoamericana, aunque están muy encerrados, profesor. Están muy encerrados. No, están rotos. Ya están muertos los chicos de Delta Star. Están rotísimos. Ya, están imparables estos chicos de Alpha 7. ¡Miren, miren, miren! ¡Coño, qué foto ahí! Es que no pueden poner las imágenes de los jugadores tan rápidas. Todavía están aprendiendo, ¿eh? ¡Uh! Cajilio consigo kill en esta Rebo porque lo mataron. Porque lo mataron. Creo que por eso no tuvo más kill que Cajilio. Solamente digo, ¿eh? Vamos a ver este segundo día. A ver cómo va la tabla. A ver... Este es el rank general. Y tenemos a Alpha 7 en primer lugar con 173 puntos. 5 Chicken Dinners. Y Rise Esports detrás con... Un Chicken Dinner, 99 puntos. Exit, 95 puntos. Dos Chicken Dinners. Messe Seas. Honor Sauce. Knight. Influence Rage. Vivo KD. Loop Seasports. Storm Team. Queso. Black Dragons. Y ya al otro lado de la tabla, loco. Ni la vamos a ir a ver. Ni la vamos a ir a ver. Porque es que esos muchachos se tienen que poner las pilas para que nosotros podamos verlo ahí en el... Coño, el front page de la magazine. Así que anyways, GG para los chicos de Alpha 7 que dominaron hoy en casi en todas las partidas que jugaron. Creo que perdieron en una zona. GG. GG.